Los primeros 2.000 pandilleros fueron trasladados el viernes a la nueva megacárcel de El Salvador, diseñada para albergar a 40.000 criminales. El traslado fue realizado bajo fuertes medidas de seguridad, que incluyeron sobrevuelo de varios helicópteros militares sobre el establecimiento, a donde llegaron al amanecer. Cientos de policías, agentes de seguridad de la dirección de centros penales y soldados participaron en el operativo de traslado. Los pandilleros pertenecientes principalmente a la Mara Salvatrucha MS-13 y a Barrio 18 fueron ingresando por grupos a varias celdas. El SECOT es la prisión más grande de América y fue construida en el marco de la guerra contra las pandillas, que mantiene el presidente Nayib Bukele. La gigantesca cárcel, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. Cuenta con ocho pabellones en 23 hectáreas, dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y más de dos kilómetros de largo. Además, está protegido por alambradas electrificadas. El presidio fue construido para recluir a parte de los poco más de 64.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele. Esto en respuesta a una escalada de violencia que se cubrió la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.